Ok. Tanto en la calle central como también en la calle inferior. Así que nuevamente Movistar R7 tiene que plantear el ir más agresivo en la parte inferior con este Lucian. Y bueno, la cuestión de la CIR, no necesitas tampoco tener un kills muy tempranas. Lo más seguro es que estés farmeando la mayor parte del tiempo en la calle central. Y después de eso, bueno, ya cuando lleguen las peleas por equipos, en los lugares más compactos, ahí sí tendrás un valor agregado justo por el Shurima Shuffle. Iniciamos entonces ya en cuestión de instantes el segundo partido de esta serie, el mejor de tres. Obviamente todos quieren un tercer partido, pero la fanática de Estral, ¿qué tal la primera impresión dejando 2 a 0 al actual campeón? Puede costar si es que llegaba a recibir una visita inesperada, cosa que por ahora no será la opción porque José de Odo quiere buscar agresión en bot. Y ahí Ignite en manos de Ceo. Poguera reconfortante para hacer un poco más de tiempo y sobre todo tener rango extra. La Ackerman con dos torretazos, excelente el dive por parte de Estral. Posicionamiento correcto, recibe daño el jugador correcto. Y esto es primera sangre para el equipo de Estralis por si ahora está llegando Odi. Cuidado con los dobles, testellos, ¡qué reflejos! Por parte del equipo de Estral. Cuidado en la parte superior, Odi está llegando en contra de Sothe. Y ahora sí, ¿dónde te vas a esconder Sothe? No puede hacer mucho, quiere intentar hacer algún tipo de derrape para ingresar rápido. A los súbitos que tienen mucho daño en contra de sus rivales. Pero bueno, Summit y Odi consiguen un asesinato. En la parte superior igualmente está la desaparición del cronómetro. Era muy importante para hacer jugadas. Jugadas como las que estamos viendo ahora. Odi dice, habrá un paso casi si se lleva en la vida de José de Odo. Esna que ahora tiene la oportunidad de llevarse la vida de Odi. Flecha penetrante directo al corazón. Y con esto Estral se queda otro asesinato más en la calle inferior. Ya en acción también, en su momento, a Lava. Porque ya vimos a Cody, pero ¿dónde está Lava? Y ahora cuidado, porque el cañón de sombras está haciendo mucho daño a Snacker. Se puede llevar la vida de Ceo, Ceo. Hoy viene José. Y no gasta. Bueno, tiene destello, pero llega el asalto y lesiones. Y esto es otro asesinato más. ¿Qué le está pasando al equipo de Movistar R7? No encuentra una buena decisión. Está en situaciones donde solamente se está complicando la vida. Es en el suelo, pero en este punto Lucian Varus hace literalmente una batalla de pegue. Y a eso es a lo que hay que jugar. Y bueno, Lions está otra vez muerto. En cuestión de instantes, Ceo intentando buscar el intercambio en contra de Ackerman. Miró una teleportación, pero es cancelada. Y al final es asesinato doble para el equipo de Estral. Y no hay mucha respuesta por parte de Movistar R7. Están haciendo demasiados estragos en todos lados. ¿A dónde va Ceo? Y solamente está Ceo y José de Odo se está preparando. Va a cargar el puño. Va a gritar a Brampazo. Consigue el golpe, pero no. El rompebóvedas no conecta, pero Ackerman y compañía tienen suficiente daño. Y esto puede ser primera estructura para el equipo de Estral. Yo entiendo que Cali muchas veces tiene que soltar un poco de terreno. Espero que en las batallas por equipo la situación sea diferente. Vino en la teleportación desde la zona de atrás del heraldo de la grieta con Ackerman. Puede caer José de Odo. Y Summit está intentando capturar a José de Odo. Se salva. Contraataque, la teleportación, las cadenas de corrupción que son muy buenas. Cuidado con Lava que intenta derrapar. Odo y consigue el primer asesinato. Lava haciendo algo de daño, pero mire quién está enfrente. Es Ope, el que consigue el asesinato. Y Cody con el estallido floral. No se deja sorprender. Todos los jugadores de Movistar en el reciente en la lona. Se apita a lo árbitro Estral. Arrasando en estas batallas por equipo. Y van a buscar una estructura más. Estos cinco jugadores con una racha importante en el bolsillo. Y esta situación que podía haber sido muy desfavorable para esta B. Para José de Odo luego del destello. Igual el desenganche. La forma en la que Ackerman llega a salvar el día. Y no solo eso. Es una respuesta inmediata por parte de todo Estral. Luego de la cadida de José de Odo, Sotbe se pone de frente. Toma el liderazgo de una batalla. En la que termina alejando a Ceo y a Lions. Una línea inferior que no puede responder. Que no hace absolutamente nada de daño. Con un Lava que también se queda total y completamente rezagado. Y es un Azir. Que es lo más sorprendente. Debería tener mucha mayor responsabilidad en el daño. En buscar las plays. La división imperial es una definitiva que te habilita por montones. Y es preocupante porque a diferencia de la partida pasada, digamos que las torretas iban cayendo de manera muy pareja. Cody. Ay, Cody. Bien, Summit consiguiendo el contragolpe. Estallido floral. Unos cuantos instantes más. Pero no tiene mucha maná. A ver, Cody. Se salva. ¿Cómo brinca Summit? ¿Cuánto brincó? Destello por parte de Cody. Igualmente Summit se pone agresivo. Dos, tres, cuatro. Golpes por parte de la torreta. Pero a Cele le importa mucho. 18 segundos para que aparezca el tercer dragón. Del alma de los vientos, Lava en problemas. Aquí Lava tiene que ser magia. Si quiere escapar, creo que va a ser imposible porque la magia no llega cuando estás completamente rezado. José de Odo con el castigo como si fuera un dragón o un grompo. Se queda el asesinato en la parte inferior. Y una de las cosas que más me parecen interesantes y que no hemos hablado es que es Ackerman. Tiene una escena. Va a escalar de manera infinita. Realmente no está siendo significativa. En fase de líneas tenía potencial. En este punto ya es muy tarde. Vení la batalla. Tiene bien Odi con la Ferromancia. Se acabó. Ackerman muere. Cuidado con Ceo. Está a punto de caer. Snacker está completamente vivo. Y súper bien posicionado. José de Odo se adelanta. Rompe bóvedas. Llega. Sobe amenazando. Otro asesinato más. Y el equipo de Estral pierde un jugador pero responde. Y con la jugada llega también cadenas de corrupción por parte de Snacker. Y ahora cuidado. Derrape. ¡No! ¡Lo falla! ¡Eliminado! ¡A las gradas! Y con esto el equipo de Estral puede cerrar el partido porque es un segundo asesinato. Sobe se aventura a buscar a Sobe. ¡Ven a Cody! ¡Dos para Cody! Levantados por los aires y con esto está Short a favor del equipo de Estral. ¿Quién los va a frenar? Es que Lenito son cinco superestrellas latinas que están buscando la primera estrella en el jersey de Estral. Y por ahora han jugado perfectamente este segundo juego a cabalidad. Y a minuto veinticinco el varón Nashor empieza a recibir todo el daño. Ocho mil de vida que tiene en este momento nadie responde. ¿Cómo van a responder desde el más allá? Luego de esa batalla con esto Estral va a presionar y a ver quién los detiene. ¡Ven a buscar el Sherry Meshopla en contra de Snacker! ¡Snacker! ¡Destella en el momento indicado! Y Odi no puede hacer nada más. ¡Cañón de sombras! Y bueno, aquí se acababa porque estaba... Y ya es como la segunda, tercera vez que le pasa lo mismo a Lava. Le destellan a la derecha. Un poquitito. Un movimiento en falso. No hemos visto una sola división imperial en esta partida. Una situación favorable para el equipo de Moistar en el reciente. ¡Mira cómo Gobi! ¡Gobi acaba de levantar a Snacker! ¡Es legendario! ¡Asesinato en la parte central! Y estos son los últimos minutos de vida para el equipo de Moistar en el reciente. Porque no creo que alcancen a defender. Igualmente está del otro lado Zomit intentando hacer presión. Tiene teleportación disponible. Igualmente la defensa va a ser muy complicada. Lava está llegando. Odi está ahí para intentar buscar la Ferromancia, la Tormenta Manéctica. Igualmente está Zomit levantado por los aires. ¡Cuidado! Primero para el Jax. Igualmente Odi. Deja tres deshabilitados. ¡Está Kev! Lava consigue el shutdown. Y acaban de defender la casa. Ackerman a punto de caer. Zomit con el destello intentando buscar a Ackerman. Una más. Y la cosa se queda ahí. Porque en estos 27 minutos de partido es Lava el que intenta buscar a Zomit. Con un último cañón de sobras. Alcanza a cubrir un poco a su compañero. Y Zomit con la definitiva. Mano a mano. Sin playera. Consigue el asesinato. Y ahora Zomit es el único que puede caer en este partido, Lenito. Zomit termina sacándolo. Es que era el momento. Zomit condenado a muerte. Y al otro lado sale victorioso del embate. Cuidado porque llegan las teleportaciones. Vamos a ver si hay algo. Zomit está con la Ferromancia y la Tormenta Magnética haciendo algo de daño. Igualmente Odi. Pero es imposible ahora frenar todos los empujes por parte del equipo de Estral. Ojo. ¿Dónde está? Seo haciendo algo de daño. José de Odo. Un destructor. Está Zomit en contra de Seo. Zomit en contra de 4. Imposible también para el carry del equipo de Movistar R7. Aunque Seo con el sacrificio. La bala de luz consigue por lo menos la vida del top laner de Estral. Y esto es 1 en contra de 4, Lenito. Esto necesita un milagro. O si no, Movistar R7 perderá su primera serie en esta fase de apertura 2024. Hoy Seo está sufriendo mucho. Pero llega el último básico. La bala que la cera. Y termina con la vida del tirador. Hoy se reciben problemas el nexo expuesto. Y en este punto vamos a tener el primer ganador de la primera serie de este primer split de 2024. Bueno, los cristales, color azul, tenemos Victoria. Para Estral, Victoria en su primera serie. Abren y de qué manera esta nueva temporada de la LL ha demostrando que ya suficiente. El equipo más constante hasta ahora en la competencia. Un equipo que ha llegado cuatro veces a la final. Dice, bueno, ya no más. Parten con el pie derecho. Y dejan, bueno, bastante mal parado a Movistar R7, el campeón de clausura. Qué increíble inicio de temporada tuvimos. 2 a 0. Apabullante lo que fue el equipo de Estral. Y que para todos los fanáticos. Bueno, y ahí Solveig le gusta mostrar mucho la mandíbula. Un saludito a todos los jugadores. ¿Cómo es el nudo? No, 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 no.